¿Qué pasa chicos? ¿Cómo estamos? Tercer día ya por aquí, por Cleveland y vamos a empezar como hay que empezar los días vamos a empezar desayunando queremos enseñaros también cómo es el buffet del hotel que es una auténtica pasada pero una pasada, eh huevos, bacon, bueno, ahora os enseñamos ¡Vamos para allá! Amigos, desayuno fuera es una maravilla desayunar aquí nos encanta itinerario de hoy vamos a coger un autobús para ir al entrenamiento de los rookies vamos a ver qué nos dejan hacer ahí está nevando muchísimo en la ciudad es posible que el autobús patine y nos vayamos todos a la mierda, pero vamos a ir a ver, a jugar a los chavales y a ver qué podemos hacer bueno, ya estamos en el autobús es una locura como está nevando aquí chicos ya estaréis viendo los planos de Sergio Andrés Steven Spielberg, que son primos no lo sabíais, pero son primos resto del itinerario del día como os he dicho, estamos yendo a ver entrenar a los chavales después grabaremos con Daimiel y Guille que sabéis que vamos a hacer aquí parte del show de los más despiertos con estos dos fenómenos y por la noche es el primer eventazo del fin de semana el Rising Stars en el pabellón esperamos poder grabar un poco el ambiente y a ver dónde estamos yo creo que a nivel grada estaremos bien situados y luego nos han dicho ya que tenemos un concierto privado que es que somos bueno, ya os contaré vais a flip bueno amigos pues aquí estamos con la cancha detrás donde van a entrenar ahora los chavales vamos a ver estamos bastante cerca realmente podemos bajarnos ahí podemos bajar hasta ahí abajo vamos a ver como unos planitos como entrenan aquí y vamos a ver si alguno está pues esto, cascándose unos mates ahí espectacular y a ver lo que os podemos enseñar pero tío, buena pinta vamos para allá vamos para allá bueno amigos pues aquí estamos en el entrenamiento de los rookies la verdad es que está guapísimo el pabellón y de hecho os digo una cosa estamos aquí tomando un cafecito no sé dónde he dejado el mío aquí está el mío celebrando el inicio del viernes viendo al número uno del draft ahí lo tenéis que no está mal Kate Cunningham a ver si viene esta apale aguantamos ahí seguimos en el vídeo de ayer tú y yo podíamos salir a competirle un rato a Kate yo creo fíjate lo que te digo que le partimos la cara ha hecho un airball tengo que decirlo un airball y casi todo limpias pero bueno vamos a ver qué más podemos grabar por aquí chicos pero esto es la leche os voy a contarlo vamos para allá hey Kate man ¿tú crees que me escucha? es que está hablando mala pinta hey Kate can you say something to your fans in Spain man yeah if you say que pasa buques buques yeah that's awesome man thank you it's like a huge ship yeah or community yeah the whole our whole community basketball community they call themselves big ships yeah really buques yeah b u q u e you thanks a lot man thanks a lot Vengo a contaros una historia triste Ahí estáis viendo los mensajes que le mandamos A Duarte por Instagram Que fueron totalmente Pasados por alto por su parte Y ahora estamos aquí Le podemos ver ahí hablando con Davion Mitchell Vamos a intentar Decirle que si quiere saludar A nuestros amigos de República Dominicana ahora en un rato Esperemos que no pase de nosotros Como en el Instagram ¡Cris, vamos a por ti! 3, 2, 1 ¡Here we go! 3, 2, 1 4, 2, 1 4, 2, 1 4, 2, 1 Un buen jugador Me conectaba bien con él Dentro de la cancha Jugábamos bien Cuando él y yo jugábamos juntos Pero también entiendo de qué es parte del negocio Trajeron a los jugadores buenos muy bien A mí me gusta mucho Tyree Como él juega Él hace que todo el mundo mejore su juego Alrededor de él Entonces es algo muy bueno Chris Ahí estáis ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tairís y Duarte? Hola, me llamo Tyree ¿Puedes decir, hermano, qué pasa Buques? ¿Qué pasa Buques? Sí Él es increíble Tenemos mucha gente de República Dominicana Por si quieres mandarles un saludo La gente dominicana sabe que le agradezco mucho por el apoyo Gracias por todo Los quiero demasiado Los quiero bastante A todos y a todo el latino Gracias por todo Gracias Gracias Vale ¿Qué carajo acaba de pasar, tío? Yo creo que la gente debe estar flipando Por lo menos tanto como nosotros Ha dicho Halliburton Que pasa Buques Mejor que Con una pronunciación mejor que la nuestra Qué pinta de majo, eh Halliburton Duarte muy bien también Se lo tenían que llevar La de Duarte os la debíamos, eh Quería decirle, tío Lo de que no nos hizo caso en Instagram y tal Pero nos han echado ya Bueno, y lo de Cade O sea, número uno del draft Haciéndole buscar ahí a tal Que era un buque, ¿sabes? Nos han preguntado qué era un buque Y por qué llamamos buques a la gente Increíble Increíble El entrenamiento ha estado guapísimo, chicos Hemos estado viendo a la peña ahí tirar Una técnica Bueno, lo estarán viendo Los mates, tal Que habrá metido Alberto por ahí Impresionante Y ahora O sea, son las 12 de la mañana Ahora nos vamos Tenemos que grabar con Damiel y Guille Sí Show de los más despiertos Y esta noche al pabellón Y esta noche al pabellón Y luego, más cosas Tengo muy poca ropa puesta Muy poca Vamos para allá, chicos Amigos Aquí se han vuelto a juntar Los cuatro fantásticos Estamos en el hotel Renaissance en Cleveland Anthony y Aymel ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Quillo Jiménez José, ¿cómo estás? Nos volvemos a ver Más despiertas del mundo Habíamos quedado aquí En Cleveland En el centro Y aquí nos vemos Estamos Ahí está, ¿eh? La bufanda Qué bien te está quedando esto, José Y a Anthony preparado Con su cartela también Sí Es que aquí la gente pregunta, ¿eh? Sí Le llaman DP DP, ¿eh? DP drafteados Al código Al código Ese código En la carta que está saliendo ahí A ese código te refieres Y el concurso de un año De pizza gratis Que todavía sigo impactado, ¿eh? Eso lo pillarán aquí Un año, ¿eh? Un año de pizza gratis Antes de empezar de todas maneras Con este tema Tenemos unas preguntas Tenemos unas preguntas preparadas Para Anthony y para Guille Muy especiales Pero lo primero Lo primero Contadnos algo del vuelo, chicos Sí Habéis llegado a Cleveland Pero cómo De milagro Habéis llegado a Cleveland Bueno La gente en el vuelo Nueva York Cleveland La gente gritaba Fíjate Y no de alegría Por llegar a Cleveland La gente gritaba El avión se ha llegado a poner así De eso que te tuerces Mucho cuidado Cuando hemos aterrizado Y ya el avión se ha parado Una chica se ha puesto a llorar La emoción Es que esto pasa increíble Madre mía Y yo según he aterrizado He puesto estamos vivos He puesto un WhatsApp A todo el mundo Estamos vivos Bien 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 Estabas Anthony viendo una película Estaba viendo una película Entonces no quería perder el hilo Y claro Los gritos no los oí Me hubiera puesto más nervioso Si oigo a la gente gritar Y rezar Eso es mucho de rezar Hay que decir que es clave Que la película que estabas viendo Era de Candela Peña Si Salía Era Mientras todo el mundo gritaba Black Beach Veía una película De De playa Por favor Os veo muy integrados Los streamers El otro día Nos dejaste un poco impactados Vamos con la pregunta Hemos preparado tres preguntas Esto es dentro del show De los más despiertos Ya sabéis Que a la gente de Dominos Le gusta estar con La gente que trasnocha ¿No? Viendo los partidos De la NBA Por eso se ha juntado Con estos cuatro fenómenos Está mal decir Que somos fenómenos Bueno Está mal Ya hablas en primera persona Muy de aquí Tenemos tres preguntas relacionadas Con viajes que se hacen Relacionados con Estados Unidos Y la primera es esa Que estáis viendo ahí Ahí Que es básicamente Entrevista que más ilusión Os ha hecho hacer Ojito Ojito Ha pasado un señor Por delante Buenas tardes Eso es una cortinilla Se dice en televisión Cortinilla natural Lo cogemos ahí Lo cogemos ahí Es bonito Sí, sí Impresionante Vale Esa es la que estáis viendo ahí Entrevista Que más ilusión Os ha hecho Sabemos que vosotros Habéis hecho muchas entrevistas Hace poco estuvisteis con ya Morán ¿No? Recuerdo yo Sí, con el Soso Cuando estuvo ahí ¿El Soso? Con el Soso Morán Fíjate Anthony La que más La que más ilusión te ha hecho Mira Esto te lo has preparado Anthony también Sí, bueno Me tengo aquí Me tengo preparado Para que no se me olvide En detalles A ver A mí Desde el punto de vista profesional Nada más ganar el anillo El 2009 Pau Gasol Entrevistar a Pau Gasol Me parecía Como periodista español Y tal Me parecía algo Tremendo Y además Lo entrevisté allí En Los Ángeles Porque él ganó en Orlando Viajamos todos a Los Ángeles Y lo entrevisté allí Pero Me hizo especial ilusión Entrevistar Creo que fue 2007 All Star De Las Vegas También por el lugar A Gilbert Arenas Que era uno de mis favoritos Para entrevistar Y estuvo súper simpático ¿Sí? ¿No te sacó la pistola? No, no Estuvo muy simpático Hablando de De fútbol De De España Y tal Sí, sí Un tío muy simpático Me hizo ilusión ¿Tú tienes alguna Guille especial? Aparte del Soso Tengo varias El Soso Pero luego si queréis Entramos más en profundidad Con alguna otra pregunta Pero yo Claro Cuando nosotros Hacemos las Las presentaciones A pie de pista Siempre nos ponen Algún Algún exjugador Y el nivel de exjugador No suele ser top Pero un día Apareció a nuestro lado Julius Erving Que para la gente De nuestra edad Que cuando estábamos Empezando a ver NBA Pequeñinos Julius Erving Era el tío más espectacular Cuando nos atendió El Dr. J Pues me hizo especial ilusión Mucha ilusión Mucha ilusión Yo tengo que decir Kobe No voy a entrar en detalles Porque nuestra gente Ya sabe toda la historia Pero Kobe Eso es inolvidable Yo voy a decir Que esto es bonito Y además nos sirve Un poco para crear hype Yo voy a decir La entrevista que vamos a hacer Aquí en Drafteados mañana Ojo eh Ojo eh No os lo hemos dicho esto Pero mañana en Drafteados Tenemos a una leyenda Una leyenda A la que vamos a entrevistar Y yo creo que esa es La más gorda que hemos hecho ¿No podéis dar una pista ¿Lo vais a decir o no? Os lo notamos fuera de cámara O sea, un exjugador Un exjugador Una leyenda Una leyenda Uno de los Se puede decir también Porque lo dijimos ayer ya Que es uno de los 75 O sea, muy bien Están aquí Están aquí Están en la ciudad Vas aquí a tomarte una cerveza Al Sí En el Renaissance Aquí en el hotel que estamos Y te encuentras a St. Merion Que va por la quinta ya Sí, sí Hay que decir que estamos En la plaza mayor ¿No? De Cleveland Prácticamente Esta calle Sale así de la plaza Sería cuchilleros ¿No? De Cleveland Y claro Se llega andando al pabellón Es que está aquí Es verdad que está un poco incómodo Porque hay mucho hielo Sí, sí ¿Qué tal suelas lleváis? Bien, yo rebalar Ah, bota Bien José Bastante Mejor Sí, yo mal Muy risa Muy mal Lo que nos ha fallado es el calzado Sí, sí Y nada Si os encontráis con Con este Con St. Merion Sí Mirad si al lado no está Jalen Rose Sí Con el que nos hemos tomado Alguna cerveza por Madrid Esos dos Siempre se toman La penúltima Claro Claro, claro Ya le pinchamos A Mairi ya le pinchamos Ayer Estaba aquí en el hotel También te digo Estaba cojiendo Nosotros lo instalamos también Nosotras lo instalamos también Nosotras lo instalamos también Claro, claro Nos dejan volver Sí, sí Esa es la primera pregunta Vamos a entrar ahora En otro tema Que lo estáis viendo ahí también En pantalla Y es básicamente Anécdota De alguna entrevista Que haya salido mal ¿Vale? Aquí creo que lleva a entrar en el soso Claro Claro O sea, esto que estás como ilusionado Con que te van a dejar a un protagonista Y de repente que falle algo técnico O que el protagonista sea un soso ¿No, Guille? El soso Morán El soso Morán Se incorpora El soso Morán No sé ni por qué nos dio la entrevista Yo creo que le forzaron No tenía ninguna gana De hecho salió medio discutiendo Con el Con el Bueno, pues el El empleado de NBA El empleado de NBA Que le lleva al puesto de comentarista Pues Iba ya de mala gana Y nos contestó con monosílabos Sí Pero es que llegó No Llegó al stand-up A esa Entrevista que hacemos en la pista Antes del All-Star O del partido Llegó con los auriculares puestos Que yo decía Pero ¿Cómo pretende Escucharnos Escucharnos Si está oyendo música Fue una falta de respeto A todo el mundo La de él Al operario de De la NBA Y al productor en general Bueno, pues con lo que Hombre Con lo que se quiere En este gana Al Aya Morán Se le ve más simpático ahora Turísimas No me lo creo Yo Tendría que decir Dos experiencias Las dos en 2015 La primera Espero que podamos Enmendarla en algún momento Del fin de semana No sé si va a poder pasar Vale Pero tiene que ver con Andrew Wiggins Que habla para su cuello O por lo menos Hablaba para su cuello Muy bajito Pero tenéis buenos micros Con estos micros Yo creo que igual Captais a Wiggins Justo lo del cuello Veremos si podemos Pillar a Wiggins Durante el fin de semana Y la otra fue Galinari Que Galinari se fue Directamente Hubo un momento Esto fue en 2015 En Barcelona En una cosa de Había muchísimos jugadores Y tal Con una marca Y Le tocaba dar Entrevistas a Galinari Y se tuvieron que poner Todos los de prensa Y todos los de la marca A buscar a Galinari Porque Galinari Se había ido Se había ido del sitio Y eso que es el gallo Que es un gallito Se había ido completamente Digo bueno Se piró Allí nos dejaba A todos Yo tengo una Que yo creo que Le habrá pasado a mucha gente Que se dedica a esto De los medios Y tal Que es Nos dejaron En un partido de Oklahoma De estos cuando vinieron a Madrid Nos dejaron a Steven Adams En su momento Y yo Le hice como 3 o 4 preguntas A Steven Adams Y dije Yo le hice una entrevista En ese día a Steven Adams Y me ha quedado No sé qué Me voy Enciendo la cámara Le doy Y el audio No se había grabado No se había grabado Esto pasa Bueno pero eso no es culpa De Steven Adams Que es majísimo No no es culpa De cosas que pasan A veces en el mundo De las entrevistas Steven Adams Tiene 17 hermanos Solo puede ser majo Y hermana Medallista olímpica Dos o tres veces Uno o cuatro Uno tiene que salir Sí yo Tengo la espina Del All Star De Nueva York Que en ese momento Antes de que se jugara El partido de las estrellas Éramos conscientes De que era algo histórico Para el baloncesto español Porque estaban los dos hermanos Más o menos se intuía Que podían protagonizar El salto inicial La foto esta Legendaria Y pedimos Para el estándar A los dos Y recuerdo Que solo vino Marc Porque Pau Tuvo un compromiso En ese momento Claro Era poco antes De jugar el partido Y tuvo alguna cosa Que no le permitieron llegar Y vino solo Marc Y me hubiera gustado Juntar a los dos Minutos antes del salto inicial Hubiera sido bastante bonito Tenemos una tercera pregunta Sí Que estáis viendo también ahí en pantalla Que es básicamente Encuentros random Que habéis tenido En hoteles En restaurantes Con leyendas de la NBA Nosotros ayer por ejemplo Se lo dijimos ya a nuestra gente Bueno no sé si lo dijimos En el vídeo de ayer Creo que no No Estábamos ahí tomando algo Cuando estaba Merion ya Por la quinta cerveza Palos a Merion Y vimos a Bob Petit Sí Sí Bueno ese crack De la historia de la NBA El que más MVP tiene en el All Star Game Junto con Kobe Ayudado de Gallato y señora 89 años 89 años Pues era muy bueno Anthony tendrá 200 Yo me acuerdo una aquí mismo Una esquina por aquí En Cleveland En Cleveland ¿A quién? No sé Era todavía de día Estaba atardeciendo Se oía desde fuera El típico Y música Que lo estaban pasando bien Qué raro Pasar por un galito En Cleveland Primero encontrar uno Y sobre todo Pasar Y que haya gente Pasando todo bien Y sobre todo gritos Con voces femeninas En plan Y había un tío Y había un tío ahí bailando No había nadie en el bar Solo un tío Rodeado de mujeres De 6 u 8 De 6 u 8 mujeres El tío solo Estas amigas Medio así Y todo Con música y tal Era Paul Pierce Ostras Que estaba pasándoselo fatal Paul Pierce Estaba el tío preocupado Yo también tengo un recuerdo De Cleveland Fíjate Al final en Cleveland Pasan cosas Del 97 Porque claro Luego No he sido muchas veces Consciente Y me parece tremendo De haber estado cerca De Will Chamberlain Es que Will Chamberlain Claro Murió joven Y es una leyenda Histórica de la liga Se supone que El partido en el que Más puntos se han metido Lo hizo él Y aquí estuvo En el 97 Will Chamberlain Hay una foto mítica En el centro de la pista En el pabellón Con Chamberlain Bill Russell Y Josh Meekan Que estaba vivo todavía Y los tres grandes pivots De esa época primera De la NBA Y luego También recuerdo Uno de estar En Los Ángeles Que coincidió en el ascensor Con el Puma Con el cantante Iba discutiendo Del Puma Que por cierto Me sorprendió Bueno Primero me costó Reconocerlo Pelazo Pelazo Pero Es súper bajito Muy bajito Y iba discutiendo En el ascensor Con Con su representante Ya ya Esto Mi hermano tenía una novia Que llamaba el Puma Por cierto A tu hermano Le llamaba el Puma Esto pasa mucho En directo Que de repente Ves a gente Hoy nos ha pasado Viendo a los chavales Y te parecen Mucho más altos Mucho más bajitos Mucho más fuertes Mucho más delgados De lo que parece Cuando les vemos Por la televisión Aquí lo dejamos Amigos Bueno oye Un placer Buen fin de semana Nos disfrutamos Esta noche Es la noche De los rookies Lo sabéis Nosotros vamos a estar Por aquí a tope Y recordamos Show de los más despiertos Estos cuatro fenómenos Lo repito Estaremos al volver En directo Hablando de anécdotas De este viaje concreto Eso es Las que nos hayan pasado Y ahí daremos Los ganadores del sorteo El jueves De pizza Eso es El jueves 24 DP drafteados El código 50% DP 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 Dicen aquí Preguntan Andepuidi DP Que decía la canción Seis horas y media después 3, 2, 1 Here we go Cerca de las siete y media de la tarde Aquí se encuentran Que frío hace Que frío hace Los jueves Pelados Completamente Esperamos que os haya molado el resto del vídeo Pero ahora Lo que vamos a hacer es entrar al pabellón Esta noche Es el Rising Stars Vamos a ver dónde está nuestra posición Cómo se ve la cancha Espero que sea dentro del pabellón Porque aquí fuera ¿Qué tenemos a nuestra disposición? 7, 10 La sensación térmica debe ser de menos 55 Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Gracias por ver el video. Bueno amigos, pues aquí se termina la noche del viernes. Estoy muerto, estoy muerto. Primera noche de eventos. Kate Cunningham ha sido el MVP de la noche y no ha sido casualidad. Hemos deseado suerte por la mañana. El MVP de la noche y el MVP en drafteados. Era día de Kate todo el día. Y nada chicos, pues esto ha sido todo día. Nosotros llevamos desde las 6 de la mañana arriba. Ha sido eterno esto. Mañana más, mañana tenemos entrenamiento. Mucha basura mañana. Tenemos entrenamiento de los equipos de All Star, luego eventos. Luego venir aquí otra vez. Mucha basura mañana. Bueno chicos, mañana contamos. Gracias a todos. Nos vemos. Chau. 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 Chau.